Hoy, 24 de octubre, se han realizado las cuartas jornadas pensadero en las que las propuestas educativas de varios profesores a nivel nacional se proponen y se comparten con los demás compañeros de profesión. En esta edición hemos sido seleccionados varios trabajos del Ponce de León y, entre ellos, el del ciclo formativo de grado superior de mediación comunicativa. Durante la época COVID, los profesores y los tutores, sobre todo el tutor de práctica, se ha tenido que reinventar y crear proyectos nuevos y, entre ellos, es invitar a ciertos profesionales del mundo de la sordera y sordoceguera que trabajan en entidades y que los alumnos conocieran su trabajo y su labor y así acercarse un poco más a esa realidad de centros de prácticas que no lo han podido vivir. Ha sido un placer compartir experiencias con otros compañeros docentes de profesión y a nivel nacional y que nos contaran sus experiencias y yo, en este caso, compartir la mía y es increíble la capacidad que tiene el docente de adaptarse a estas situaciones y, sobre todo, la situación de pandemia que hemos vivido y que estamos viviendo. A nivel emocional, hemos sido un apoyo y esto, como decía Aristóteles, es educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto. Y, bueno, ha sido un placer.